Hay historias de amor que suceden exactamente cuando tienen que suceder, en el tiempo perfecto. Porque el amor es así. No le pide permiso a nadie para unir a dos personas que ya estaban destinadas a estar juntos y compartir toda la vida el uno con el otro. Y es por eso que me gustaría compartir el primer capítulo de la historia de amor de Amy y José. Cuando gracias al destino, sus vidas se cruzaron por primera vez, en el trabajo, aunque lamentablemente su primer encuentro no fue del todo bien. Porque creo que a José, como supervisor, le molestaba que Amy siempre estaba sonriente y feliz. Así que decidió invitarla a salir. Y fue en esta cita donde José se dio cuenta que Amy era exactamente lo que su vida necesitaba. Felicidad. Para José y Amy, el matrimonio es un compromiso entre dos personas, quien quieren formar una sola familia. Es encontrar esa familia que te quiere por quien tú eres y desea compartir el resto de su vida el uno con el otro. José y Amy. ¿Aceptan que están hoy aquí por su propia voluntad para unirse legalmente en matrimonio? Sí, acepto. ¿Aceptan estar siempre juntos, apoyarse en todas sus metas, sueños y decisiones? Sí, acepto. ¿Aceptan ayudar a crecer y construir un futuro lleno de amor, esperanza, paciencia y comprensión para ustedes y su familia? Sí, acepto. José, coloca el anillo en el dedo de Amy y repite después de mí. Amy, acepta este anillo como símbolo de mi promesa que te hago ante todos los presentes y ante Dios de amarte, honrarte y respetarte. Hoy, mañana y siempre. Y te pido que lleves este anillo como una señal al mundo que eres mi esposa. De la misma manera, Amy, coloca el anillo en el dedo de José y repite después de mí. José, José, acepta este anillo como símbolo de mi promesa que te hago el día de hoy ante todos los presentes y ante Dios de amarte, honrarte y respetarte hoy, mañana y siempre. Y te pido que nunca te quites este anillo como una señal al mundo que eres mi esposo. En virtud que me concede la autoridad del Estado de Arizona, los declaro marido y mujer, ya pueden besar a su esposa. Señores y señores, es con gran honor que me permito presentar por primera vez al Señor y a la Señora Lara como marido y mujer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I just want to thank everyone for coming out And celebrating this wonderful day with my little brother And now my sister I'm so happy my brother was able to find An amazing, beautiful, compassionate And strong person to spend the rest of his life with From the bottom of my heart I want to congratulate both of you guys And wish you guys nothing but the best Lastly, my greatest wish for Jose and Amy Is that they have a continued loving friendship And partnership I love you bro, I love you Amy And let's cheers to a wonderful night Salud Estoy tan feliz por ti Porque por fin encontraste El amor de tu vida Espero que tengan un matrimonio Lleno de amor y felicidad Y que estén juntos para siempre Salud All your burdens And I said My words are few But I love you Those words please hear them I can't begin to comprehend What you've been through I wish it was all just pretend Just an awful dream But please don't let your heart go dead For God restores it For God restores it Brings hope and grace and truth in life And I said And I said What would you do If you could lose All your burdens All your burdens All your burdens And I said Ooh My words are few But I love you Those words please hear them Yeah Oh 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 Gracias por ver el video.